¿Es un árbol sagrado para nuestro pueblo mapuche? Sí, pues de todo es un árbol que creo que Dios de alguna forma nos dejó porque antes no existía la farmacia, entonces siempre era la guentuchefe o las mamás mismas, usaban todo lo que era lo natural. ¿Y esto lo aprendiste con tu familia? Con mi familia, con mi madre, con mi abuelo que era yempín, él tenía una riqueza, un kimún sumamente amplio. Para las personas que no sepan, ¿qué es el yempín? ¿Qué hace el yempín? El yempín es la persona que dirige el purrún, es el que ordena todo el proceso de la guillatuna en el campo sagrado del pueblo mapuche. ¿Y es cierto que además del fruto, el árbol también tiene muchas cualidades medicinales? Sí, de todas maneras, el maqui realmente, el nutriente que tiene el maqui para mi cuerpo, para el cuerpo del ser humano es sumamente medicinal. ¿Y qué secretos tienen las hojas, por ejemplo? ¿Cómo se pueden usar? Esta viene desde su raíz. Toda la fuerza, todo el neuén y nos traspasa a quien lo quiera tomar. En vez de tomar café, yo podría tomar esto en agua hirviendo y tomar mi rico café natural. Energía. Energía. Quinta. Quinta.